El que por ti se entregó Guadalajara de salvación Guadalajara de oliva al mar Con la ropa a su sangre Ella cruce en el amor Guadalajara de salvación No importa por ti mandar Y yo no hice nada Para merecer de todos En tu amor En tu amor Guadalajara de salvación Vamos a escuchar Palabra de Dios Hemos venido a este lugar A alabar el santo nombre del Señor Pero también A compartir su mensaje de salvación Por eso quiero invitarte Para que en este momento Extiendas tu mano derecha Sobre nuestro querido hermano Bioris Escogido por el Señor Para que el domingo 18 de diciembre Del año 2011 Trajera este mensaje A la asamblea Antorchas de Cristo En Santa Marta Amado Padre Celestial Tú conoces todo Conoces nuestro interior Conoces nuestros pensamientos Y sentimientos Antes de que nazcan Te pedimos Padre Celestial A través de este instrumento Que tú has escogido Señor Esas palabras Puedan llegar Hasta lo más profundo De nuestros corazones Puedan santificar Señor Puedan luchar Siguientes Y desde allí Puedan llegar Hasta nuestros parientes Que han quedado En los lugares Señor A cada uno de nosotros Que estas palabras Puedan Señor Penetrar Y hacer vida En nuestras vidas Todo esto Te lo pedimos a ti Que eres Dios Y bajo la intercesión De nuestra Santa Madre María y María Que vives y reinas En la unidad Del Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén Por los siglos De los siglos Amén Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve María En la iglesia de casa Los señores Mujer Vete a él Señor de todas Las mujeres Vendinos en el mundo De tu bien De los ojos La Santa María Madre de Dios Vendinos en el mundo De los siglos Yo quiero vivir de mano en el nombre de Jesús Que tú veas a las personas que están a un lado Que Dios por nuestro lado Las cruzó con un propósito grande En esta tarde Toca sus hombros Abraza a sus sientas Dale gracias a Dios por esa vida Pide bendición de Dios para ese hermano Tal vez tú no conoces Pero que el Señor nos sentó a un lado Porque a través de ti Ese hermano va a recibir fe y bendición Tú eres un instrumento a Dios En el reino de Dios Dios no solamente usa a las personas Que cantamos, que cantamos, que oramos Sino también a Dios Con un corazón lleno de fe Ha venido a escuchar la palabra de Dios Y ha venido a orar La palabra de Dios dice que cuando nos ponemos de acuerdo Nuestro Padre que está en el cielo Siente todo para que nos pedimos Nos ponemos de acuerdo ahora para pedir bendición Por ese hermano Y le damos gracias al Señor Por ese tiempo de bendición Y a partir de esta tarde Él Ha puesto un mal En la vida De ese hermano De ese hermano Yo quiero ubicar a nosotros Que le mire Que le diga Tu vida no va a ser igual Amén Amén Pueden sentarse Y le damos el aplauso A Jesucristo Que le diga Quiero leer la palabra de Dios En el Evangelio de Mateo En el Evangelio de Mateo Versículo 25 Versículo 14 en adelante Nos dice la palabra de Dios Sucederá también Con el reino de los cielos Como con un hombre Que estando a punto de irse A otro país Llamó a sus empleados Y les encargó Que le cuidaran su dinero A uno de ellos Le entregó cinco mil monedas A otro dos mil Y a otro mil A cada uno según su capacidad Entonces se puede guiar El empleado Que recibió Las cinco mil monedas Hizo negocio Con el dinero Y ganó Las cinco mil monedas Del mismo modo El que recibió Dos mil Ganó Las dos mil Pero el que recibió Mil Fue Y escondió El dinero En su bebé En un año Que hizo En la tierra Mucho tiempo después Corrió el bebé De aquellos empleados Y se puso A hacer cuentas Con ellos Primero llegó Él Primero llegó Él que había recibido Las cinco mil monedas Y entregó A su jefe Otras cinco mil Diciendo Señor Usted me dio Cinco mil Aquí tiene Otras cinco mil En la vida El jefe le dijo Muy bien Eres un empleado Bueno Y fiel Ya que fuiste fiel En lo poco Te pondré a cargo De mucho más Entra Y alegra De tu hijo Después llegó El empleado Que había recibido Las dos mil Monedas Dijo Señor Usted me dio Dos mil Y aquí tiene Otras dos mil Que gané El jefe Le dijo Muy bien Eres un empleado Bueno Y fiel Ya que fuiste Muy bien En lo poco Te pondré a cargo De mucho más Entra Y alegra Que conmigo Pero cuando llegó El empleado Que había recibido Las mil Monedas Le dijo A su jefe Señor Yo sabía Que usted Es un hombre Nuno Que cosecha Donde luz El flor Y recome Donde Donde No es Parción Por eso Tuve miedo Y fui Y escondí Su dinero En la tierra Pero aquí Tiene lo que es El jefe Le contestó Tú eres un empleado Malo Y perezoso Si sabías Que yo cosecho En un sembré Que recodo De no esparcí Deberías haber Llevado mi dinero Al banco Y yo Al volver Habría recibido Mi dinero Más Los intereses Dijo A los que estaban allí Pítenle Las mil monedas Y terceras Al que tiene Es mil Porque el que tiene Se le dará más Tendrá de sobra Pero al que no tiene Hasta lo poco Que tiene Se le dará Y a este empleado Y le echenlo Fuera A la oscuridad Entonces Tendrá el llanto Y la desesperación Es la palabra Del Señor Para nosotros En esta tarde Amén Amén Esta palabra Es para ti Y es para mí En este tiempo La iglesia Tengo muy especial Celebra El tiempo De la gente Su tiempo De espera Es el tiempo En que la iglesia Celebra Conmemora Medita Profundamente Ese momento Tan especial En que la Virgen María Estaba Embarazada De eso Un tiempo Especial En el que El pueblo De Dios Esperaba La llegada Del Mesías Su esperanza Y la iglesia Para este tiempo Entra en esta Meditación Profunda Para llevarnos A nosotros También A ser Hombres Y mujeres Llenos De esperanza Nosotros Esperamos De Dios Nosotros Esperamos Al Mesías Nosotros Esperamos También El cumplimiento De las promesas De Dios Es ahí A donde la iglesia Nos quiere llevar A esperar El cumplimiento De las promesas De Dios Pero No solamente Somos nosotros Que estamos Esperando El cumplimiento De las promesas De Dios Sino que también Dios Está esperando Está esperando Que tú Produzcas tú Amén Es un tiempo De espera Para ti Pero también Es un tiempo De espera Para Dios 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 está esperando Por ti Dios está esperando Por tu fe Dios está esperando Que tú Cumplas Sus propósitos Cada uno de nosotros Hemos recibido Un encargo De Dios Hemos recibido Un talento De Dios Una vida Una fe Una familia Una misión Dios ha puesto En nuestras manos Una gran riqueza Y Él espera Que lo que Él ha puesto En tus manos Escucha bien Lo que Él ha puesto En tus manos Prospera Prospera Lo buscan Yo no sé Si alguna vez Usted se ha preguntado Que es lo que Dios Quiere contigo Que será lo que Dios Quiere de mí Por algo Dios ha puesto En tus manos Lo que Él ha puesto En tus manos Las responsabilidades Que tú tienes La misión Que tú tienes El carisma Que tú tienes Cada uno de nosotros Ha recibido Una riqueza De Dios Dice la palabra De Dios Que un hombre Que se iba de viaje Reunió a sus cimientos Y a cada uno De Dios Según Su capacidad Dios también A cada uno De nosotros De acuerdo En nuestra capacidad Nos ha hecho Encargar Nos ha dado Y Dios Está esperando Que usted Tenga a producir Esa vida Que Dios te regaló Amén La vida Que tú tienes Te la regaló El Señor La familia Que tú tienes El carisma Que tú tienes La fe Que tú tienes Es un regalo De Dios Pero para que Dios Te dio ese carisma Para que Dios Te dio ese carisma Para que Dios Te dio esa responsabilidad Porque Él Espera Lo que Dios Espera Dios Espera Que eso Que era puesto En tus manos Tú lo lleves Al cumplimiento De ese propósito Que Él Te ha cumplido Dios Espera Que Dios Se ha logrado Dios La verdad Esa es El plan Dios Desde siempre Ha pasado Ha creído Ha creado A eso Un plan Construida Desde antes Que tú nacieras Le dijo al profe a ver mías antes de que nacieras antes de que tuvieras tu vientre de tu madre, yo te conocía yo te consagré yo te destiné para ser profeta eso quiere decir que antes de nosotros nacer, ya Dios había pensado, ya Dios había plasmado ya pagaron un propósito con tu vida y con la vida si hay alguien aquí que piensa que está de más en este mundo, te equivocaste estás aquí porque yo tengo un propósito contigo Dios tiene un propósito contigo desde toda la eternidad ha pasado un plan y Dios está esperando que ese plan se cumpla en tu vida y eso depende de ti depende sobre todo de Dios pero también depende de tu porque eso es la fe la fe es una respuesta del hombre a Dios Dios está esperando que tú le respondas de acuerdo a lo que te habla significa esto mi querido hermano que Dios espera que tú crezcas que Dios espera que tú avances que Dios espera que tu fe produzca frutos en tu familia en tu ambiente en tu ambiente en tu trabajo pero sobre todo Dios espera que tu vida avance a la estatura que Dios quiere para mí para eso Él puso herramientas para eso Él puso recursos en tus manos Dios espera de nosotros como iglesia que crezamos Dios Dios espera con nosotros de nosotros lo que tenemos diversos ministerios que crezcamos que avances y Dios espera de tu vida que no te quieres donde estás sino que llegues más lejos porque nosotros no tenemos que llegar hasta donde Dios quiere creer por eso la palabra de Dios es ilustre a esta parte y nos habla de este hombre que reunió a sus empleados a uno le dio cinco mil monedas a uno le dio dos mil a uno de un niño que es interesante dice la palabra de Dios que a cada uno le dio según su capacidad a mí te ha dado de acuerdo a tu capacidad escúchame a mí Dios nos ha dado capacidad díganle al que está su lado usted tiene capacidad ¿sabe lo que significa eso? significa que usted no es inútil usted sirve para algo usted tiene capacidad repítese que está su lado usted tiene capacidad ¿sabe lo que significa eso? ¿sabe lo que significa eso? ya mi matrimonio no tiene ya mis hijos todo se acabó no diga eso querido hermano porque Dios te ha dotado de capacidad tú puedes y por eso porque tú tienes capacidad porque tú puedes Dios puso en tus manos recursos herramientas talentos Dios solamente es capaz de darle a una persona cuando esa persona es capaz de hacer algo no diga que tú lo puedes si Dios te ha dado es porque Dios te dio a mi hijo te voy a dar porque tú puedes hacer algo si hay alguien en ti que dice ay hermanos yo no puedo te lo he intentado yo no puedo la palabra de Dios dice todo lo puedo y triste mejor Dios por eso querido hermano tienes que entender esta tarde que tú puedes llegar más lejos de donde tú has llegado amén digan conmigo yo puedo llegar a ser yo puedo ser más yo tengo más capacidad amén amén tenemos que pasar podemos llegar a ser por eso estamos aquí por eso estamos en este lugar aquí estamos no aquellos que creen en Dios aquí estamos aquellos en quien Dios creen Dios creen Dios 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 lo que hace en su palabra es que viene a ampliar tu mente viene a ampliar tu fe viene a ampliar el espacio de tu corazón para que te des cuenta que estás destinado a cosas grandes como Dios las cosas que nos esperan son del tamaño del Dios del Dios de que tamaño estudiamos pregúntale a quien estás trabando de que tamaño estudiamos chau d chau 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 chau